Hola mi reina ¿Cómo estás? ¿Estás manejando bicicleta? ¿Estás manejando bicicleta gordica? ¿Sí? ¿Sí mi amor? ¿Muchas piernotas? ¿Mmm gordica? ¿Cómo manejas su bicicleta? ¿Muchas piernotas? ¿Muchas piernotas? ¿Muchas piernotas? ¿Muchas piernotas? ¿Muchas piernotas? ¿Sí mi vida? ¿En serio? ¿Sí mi amor? ¡Oh, qué linda! Un besito, mija Mi gordo ¿A cómo te ve? Muchísimas piernotas Tenemos ya congelo EccitPor X usan